Porque eres familia, en Tio Chuis te damos un gran precio, una gran variedad con un gran trato, para obtener el auto que te mereces. ¿Qué tal una lujosa 2011 GMC Denali con asientos de piel y navegación? O un hermoso 2008 Chevrolet Cobalt automático con solo un dueño y 31 millas por galón. Aquí te damos fácil financiamiento, enganches bajos y el mejor servicio. Ven hoy mismo o visítanos en TioChuis.com Tio Chuis, porque eres familia. Tio Chuis A mí me gusta jugar soccer y también venir a taekwondo. ¿Qué es lo que te gustó del taekwondo? Que me ayudan a defenderme, porque yo fui bullying. ¿Y eso fue lo que te oí yo, que tú vinieras aquí? Sí. ¿Qué clase de bullying o qué estaba pasando contigo? A mí me molestaban, me pegaban en la escuela. Me molestaban cada vez. Bueno, Daniela fue una niña que le hicieron bullying desde el principio de que ella entró a la escuela. Este, en el primer grado. Ella no quería ir a la escuela, por ningún motivo ella quería ir a la escuela porque la molestaban. Entonces, llegó un momento en que ella definitivamente no quiso ir a la escuela. Buscamos ayuda con terapias y todo eso. Pero usted lo notó, o sea, ¿notó algo raro en ella cuando regresó de clases o cómo empezó a saberlo? Bueno, simplemente nos decía, no quiero ir a la escuela. Siendo que ella es una niña, cuando estaba en el kinder, pre-kinder, todo eso, era una de las mejores estudiantes. Nunca faltaba a la escuela. O sea, todo lo contrario. Empezó, no quiero ir a la escuela, no me gusta la escuela. Muchos cambios, malos cambios. ¿Qué pasaba por su mente cuando ella le decía eso? La edad. Yo creía que era la edad. Ah, ya está haciendo otra vez berrinches. ¿Cómo empezó ese proceso de ayudarla o de saber qué estaba pasando? Este, me metí yo más a la escuela. Empecé a ir a ver qué estaba pasando. Y lo que ya definitivamente nos dimos cuenta es que un día regresó a la escuela golpeada. Cuando la metí yo al baño, me di cuenta. Cuando la metí a bañar, me di cuenta. Y le pregunté que qué le había pasado. Y me dijo, es que me pegaron dos niñas, mamá. Entonces fue cuando yo, este, nos dimos realmente cuenta de qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué me dice usted hace un momento que ella quiso suicidarse? ¿Cómo pasó eso? Empezó con lo mismo todas las mañanas. No quiero ir a la escuela, no quiero ir a la escuela. En una mañana, entonces yo la estaba obligando. Sí, vas a ir. Sí, vas a ir. Y estaba llorando, estaba llorando. Y ella siempre me decía, es que esto no es vida, mamá. Así no puedo seguir viviendo. Yo me imaginó que ella se refería al bullying, a que las tuvieran moleste y moleste. Entonces me dijo, ya no quiero seguir con esto. Y agarró un cuchillo. Agarró un cuchillo. Nada más que, pues gracias a Dios, yo estaba ahí en la casa y no hubo problema. Le dije, dámelo, hija. Y me lo regresó. ¿Cuál era ese sentimiento en ese momento? ¿Ver a su hija agarrando un cuchillo y qué pasaba por su mente? Yo no tenía coraje contra él. Yo tenía coraje contra el sistema escolar, contra la escuela. Porque muchas veces fui y les dije, yo necesito que me ayuden. Necesito que ustedes hagan algo acerca de los niños que me la están haciendo bullying. Nunca me hicieron caso. Nunca hicieron nada. Nunca me preguntaron, ¿quién es la niña o quiénes son los niños que la molestan? Nunca me dijeron nada de eso. ¿Cómo está ahora actualmente? La disciplina que ella ha agarrado aquí ha sido excelente. Tanto en la escuela, como en la casa, como en su persona, en su forma de pensar. Ha cambiado muchísimo. Es un conjunto que nosotros hicimos. Buscamos una ayuda como, haga de cuenta que buscamos ayuda espiritual, ayuda física, ayuda psicológica, ayuda. O sea, hicimos un círculo. Hicimos un círculo, mi esposo y yo, para que Daniela pudiera salir adelante de todo esto. Y nos ayudara como familia también a nosotros, porque tenemos una niña más chica que Daniela. Entonces, no queríamos de que la niña más chica también se sintiera fuera de todo esto. Somos una familia, tenemos que trabajar como equipo. Escuchen a sus hijos cuando ellos les dicen, mamá, no quiero, no me gusta. Hay un motivo por el cual no les gusta y por el cual no quieren. No, no solamente es el no quiero. Algo detrás de todo eso. Algo está pasando. Algo está pasando. Tienen que escucharlos. Y no solamente es ir a pelear y discutir con las maestras en la escuela. No, hay que meterse de lleno y ver cómo se puede ayudar. No, hay que meterse de lleno y ver cómo se puede ayudar.